¡Vamos! ¡Vamos! ¡Acazada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Marro! ¡Vamos! Vea, vea que... Vea como te vas a apoderarlo No te sigo en todas partes, cada vez te quiero más Mi buen amigo, ya que ha pagado de estar contigo Estaremos de corazón, de la pichada que te quiere el campeón No me falta lo que diga, que digan los demás No te sigo en todas partes, cada vez te quiero más Loco, mi buen amigo